Estoy tan enamorado de la negra tomaca Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra tomaca Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda tiene dos bilongos Esa negra no está capaz, tiene dos bilongos Estoy tan enamorado de la negra tomaca Que cuando se va de casa, que triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra tomaca Que cuando se va de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda tiene dos bilongos Esa negra falta capaz, tiene dos bilongos Que cuando se va de casa, que triste me pongo Que cuando se va de casa, que triste me pongo Que cuando se va de casa, que triste me pongo El amor, la luz, la luz de la luz Si fuera de casa, que triste me pongo De la mitad iemand a ver de casa, que victor me pongo изis por el momento Marí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!